Siento que tengo que agradecer primero la invitación de ustedes para difundir esta pasión por la fotografía y segundo tengo que agradecer a Mercedes Apilón, la propietaria de esta hermosa galería que es todo un adelanto para Salto y estoy muy contento que me haya convocado, que me haya convencido para que yo lleve mis cuadros, que por primera vez estos cuadros se expusieron en el Salón Blanco de la Municipalidad en el año 1977, se expusieron durante una semana. Después, al poquito tiempo, se expusieron en el Club Esports Salto, también un sábado y un domingo y de ahí lo guardé en un altillo y estuvieron durmiendo casi 30 años estos cuadros ahí no sé por qué, pero tal vez por la pereza de bajarlo de un placar que tengo en el altillo que son cuadros grandes, el tamaño son 50 por 60 cada fotografía enmarcadas todas con vidrio y bueno, lo apilé una vez ahí y era la pereza de bajarlo para volverlo a exponer pero ahora esta chica, Mercedes, la cual somos muy amigos de la madre porque trabajamos junto en el Museo Rincón de Historia de Salto en el cual fui casi 18 años presidente y bueno, por esas cosas del amor a la fotografía y a las cosas de mi pueblo la vida lugareña de mi pueblo, siempre me gustó estudiarla conseguí todo este material que voy a exhibir ahora porque hice, te quiero aclarar, que hice también una exposición que llamaba, o que se llamó, sí, Otoño la otra exposición que se llamó Las Puertas de Salto y otra exposición más que se llamó Primavera en diferentes periodos de mi vida todo porque me gusta mucho mi medio de vida fue la imagen viví siempre la imagen desde chico, desde que comencé primero con la fotografía y después con el canal así que estoy muy ligado a esto y fue mi gran joven, la fotografía y mi medio de trabajo así que fue, así pero voy ahora al grano voy a empezar diciéndote que las fotografías que voy a exhibir son posteriores solamente 60 años cuando se sacó la primera fotografía en el mundo que la sacó un francés llamado Niepce allá en el año 1826 ¡Gracias!